Hola de nuevo chicas y chicos. En la pasada sesión estuvimos viendo las primeras técnicas de análisis económico. Acordaros que para el análisis económico utilizamos la cuenta de pérdidas y ganancias y no el balance de situación. Estuvimos viendo como el cálculo de los porcentajes y el cálculo de las variaciones así como la representación gráfica. En esta sesión última de este tema vamos a ver el análisis de la rentabilidad. Bueno, pues vamos con ello. Mirad, lo primero que vamos a ver en el análisis de la rentabilidad va a ser la rentabilidad económica. Luego vamos a ver la rentabilidad financiera. La rentabilidad económica de la empresa, vamos a ver el rendimiento que nos produce el activo. Por tanto, en este caso lo que vamos a relacionar son los beneficios antes de intereses e impuestos, el VAII, ¿vale? El beneficio antes de intereses e impuestos con el activo. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la rentabilidad económica? Como acabo de decir, relacionamos el beneficio antes de intereses e impuestos con el activo. Podemos incluir una variable dentro de esta fórmula que no nos varía nada, ¿verdad? Podemos multiplicar arriba y abajo por la misma cifra y el resultado no varía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué vamos a hacer esta combinación? Porque fijaros, si yo multiplico arriba y abajo por las ventas, puedo hacer una combinación en cruz, ¿verdad? Puedo hacer el beneficio antes de intereses e impuestos entre las ventas y por otra parte dejar las ventas entre el activo, ¿vale? No he cambiado nada, simplemente he puesto el VAI entre las ventas y las ventas entre el activo. No he cambiado nada, simplemente he metido esta variable, pero que no varía para nada al resultado de la rentabilidad económica. ¿Por qué hago esto? Porque fijaros, aquí tengo un desglose que me resulta muy interesante. Esta primera parte, el beneficio antes de intereses e impuestos, acordaros que el beneficio antes de intereses e impuestos, ¿de dónde salía? Salía de la cuenta de resultado, de hacer ingresos de explotación, menos los gastos de explotación, ¿os acordáis, verdad? De aquí sacábamos el VAI, ¿vale? Pues entonces, en este caso, el beneficio antes de intereses e impuestos, ese resultado de explotación entre las ventas, lo que nos indica es los euros de beneficio por las unidades vendidas, por los euros vendidos. Por tanto, esto lo que nos está indicando es el margen que obtiene la empresa de esas ventas. Beneficio antes de intereses e impuestos, el resultado de explotación entre las ventas. Aquí tenemos el margen que obtiene la empresa. Y en esa otra parte que estamos viendo, las ventas entre el activo, esto lo que nos indica es la rotación del activo, es decir, cuántos euros de ventas obtenemos por cada euro invertido del activo, tanto corriente como no corriente, ¿vale? Esto es la rotación del activo. ¿Para qué hacemos esto? Porque fijaros, si nosotros, una vez que hemos calculado la rentabilidad económica, nos planteamos que la rentabilidad económica de la empresa es baja, haciendo este análisis, lo que obtenemos es que la empresa, para poder aumentar su rentabilidad económica, tiene dos opciones. O bien, aumentar su margen de beneficio, el margen, el beneficio antes de intereses e impuestos, puede incrementar este margen o bien puede fomentar un incremento en la rotación del activo. Tanto si aumenta el margen como si aumenta la rotación del activo o si aumenta los dos, aumentaríamos la rentabilidad económica. ¿Vale? Entonces, son dos datos que la empresa puede intentar manipular para intentar incrementar su rentabilidad económica. ¿De acuerdo? Fijaros, no hemos hecho nada más que multiplicar arriba y abajo por la misma cifra, en este caso, las ventas. ¿De acuerdo? Con este desglose, lo que hemos hecho ha sido separar, por un lado, las ventas y, por otro lado, la rotación del activo. Son dos cifras que podemos aumentar para aumentar su rentabilidad económica. Si nos vamos a ver en el análisis de la rentabilidad financiera, aquí tenemos este otro ratio. En este ratio, lo que hacemos es utilizar el beneficio neto. Ojo, este es diferente del VAII. ¿Cómo calculábamos el beneficio neto? Este es el último resultado que obtenemos en la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultado. Aquí lo que hemos hecho ha sido al VAII, le hemos restado los gastos financieros, le hemos restado a este resultado es el VAI, al VAI le hemos restado los impuestos y de aquí ya obtenemos el beneficio neto. ¿Vale? Entonces, en la rentabilidad económica que acabamos de ver en la diapositiva anterior, utilizamos este dato, el beneficio antes de intereses e impuestos o resultado de explotación. En cambio, para calcular la rentabilidad financiera, no utilizo el resultado de explotación o VAII, sino lo que utilizo es el beneficio neto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo la rentabilidad financiera? La rentabilidad financiera es la relación entre el beneficio neto y los recursos propios. Es decir, cuánto beneficio neto obtengo de cada euro invertido de recursos propios. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, pero vamos a hacer una combinación distinta. Aquí volvemos a multiplicar por ventas entre ventas, ¿vale? Es decir, como si multiplicáramos por uno. Y vamos a multiplicar también por activo entre activo. En la rentabilidad financiera por uno y por uno, no hemos alterado para nada el resultado. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora aquí vamos a hacer una combinación distinta de la que hemos hecho antes. Entonces, fijaros, aquí vuelvo a calcular. Mezclo este con este y luego mezclo este con este. ¿Cuáles me quedarían? Recursos propios y activo, que es la última parte que voy a dejar en la fórmula. ¿Vale? Entonces, vamos a la primera parte. La primera parte, en la rentabilidad económica, obteníamos el margen como beneficio neto, perdón, beneficio antes de intereses e impuestos entre las ventas. En este caso, esto también representa un margen, pero es un margen distinto, porque daros cuenta que en la rentabilidad económica utilizábamos el margen como beneficio antes de intereses e impuestos entre las ventas. En este caso, no. Este es un margen mucho más limpio, porque es el beneficio neto entre las ventas. A continuación, tenemos las ventas entre el activo. Este sí, que lo hemos hecho exactamente igual que en la diapositiva anterior. Ventas entre activo, lo que nos indica es la rotación del activo. ¿Vale? Euros de ventas relacionados con los euros invertido entre activo no corriente y activo corriente. Y finalmente, nos queda esta última parte, que es el activo entre los recursos propios. ¿Vale? Este activo entre estos recursos propios. ¿Vale? Esto que nos indica. Esto nos está indicando qué parte del activo está financiado con recursos propios. ¿Sí? Esto le denominamos el apalancamiento. Indica la relación entre las inversiones de activo corriente y activo no corriente, inversiones en activo fijo y activo circulante, y los recursos propios de la empresa. Y entonces, ahora fijaros, para implementar esta rentabilidad financiera, podemos tocar, por un lado, el margen. Podemos aumentar el margen de beneficio de la empresa, subiendo precios, por ejemplo. Podemos intentar incrementar la rotación del activo, intentar aumentar las ventas. O también tenemos otra alternativa, que sería aumentar este ratio. ¿Vale? Es decir, para aumentar este ratio, ¿qué podemos hacer? O bien aumento el activo, o bien reduzco los recursos propios. Si reduzco los recursos propios, será a costa de aumentar la financiación ajena. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es que para aumentar el apalancamiento, que sería esta relación, para aumentar el apalancamiento, lo que hacemos es reducir los recursos propios. Es decir, aumentar la financiación ajena. Acordaros que cuando os explicaba las cinco situaciones financieras de la empresa, os decía que la situación de estabilidad financiera total, aquella en la cual el activo de la empresa está financiado 100% con recursos propios, yo os decía que no es la situación ideal de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa obtiene una mayor rentabilidad financiera cuando utiliza financiación ajena para financiar este activo. Y es exactamente lo que estamos viendo en esta relación. Es decir, aquí, para incrementar el apalancamiento, lo que haríamos sería aumentar los recursos ajenos, de tal manera que se reducirían los recursos propios. ¿De acuerdo? Entonces, como estáis viendo aquí, el apalancamiento que acabamos de ver es la relación entre el activo y los recursos propios de la empresa. Es decir, la inversión que se ha realizado en la empresa por cada unidad monetaria de recursos propios. Como acabamos de comentar, este endeudamiento permite mejorar la rentabilidad financiera. Si aumentamos ese ratio de apalancamiento, estaríamos mejorando la rentabilidad financiera. ¿Eso cómo se consigue? Nos tenemos que asegurar de que la rentabilidad económica sea superior al coste de la financiación ajena. Acordaros que esto también lo hemos comentado en clase. Es decir, si yo puedo obtener una rentabilidad económica de mis recursos propios de un 5%, por ejemplo, de los recursos propios, y el coste de la financiación ajena es de un 2%, estaría obteniendo un diferencial de 3 puntos. ¿De acuerdo? Por eso, en muchas ocasiones, nos interesa recurrir a la financiación ajena porque puede ser que el coste de esa financiación ajena sea inferior a la rentabilidad económica que podemos obtener de los recursos propios. ¿De acuerdo? Lo que sí que es importante es que tengamos en cuenta dos posibles efectos negativos. ¿Vale? ¿Cuáles pueden ser? Por un lado, que el coste financiero, como acabamos de ver, este coste financiero tiene que ser siempre inferior a la rentabilidad económica que podemos conseguir de los recursos propios. Si no, no nos interesaría recurrir a la financiación ajena. ¿De acuerdo? Y otro posible efecto adverso sería el riesgo financiero. ¿Por qué? Porque siempre que nos endeudemos, siempre que estemos utilizando financiación ajena, estamos perdiendo autonomía financiera. ¿De acuerdo? La única ventaja que tiene financiarnos 100% con recursos propios es que tenemos absoluta autonomía financiera. Si dependemos, en cierta medida, de la financiación ajena, estamos perdiendo autonomía y eso, en ocasiones, puede suponer un riesgo financiero. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Por favor, espero que anotéis bien todas vuestras dudas para que las podamos resolver en clase. Por favor, un apunte importante. Esta parte de la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera es una cuestión muy importante que suele entrar con muchísima frecuencia en los exámenes de selectividad y es algo que debéis de tener muy claro de cara a los exámenes. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención, chicas y chicos, y hasta la próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!